Sobre las 11 de la mañana de este viernes se registró un hecho lamentable donde un hombre habría caído de una edificación donde se construyen apartamentos como viviendas de interés social, esto en el barrio Antonio Nariño, ubicado en la comuna 6 del distrito de Barranca Bermeja. El cuerpo de bomberos voluntarios arribó al lugar a prestar servicios médicos, pero el cuerpo del trabajador yacía sin vida sobre el suelo. Posteriormente arribaron la cilindra a la policía a realizar el levantamiento del cadáver y la investigación preliminar, esto para determinar las causas del fallecimiento.